Nací hace más de 5.000 años. Soy tradición. Soy artista. Soy ilustrada. Soy moderna. Soy histórica. Soy pescadora. Soy gastronómica. Soy naval. Soy océano. Soy natural. Soy ría. Soy alegre. Soy todo en una ciudad. Soy ferrol. Ferrol. Todo lo que una ciudad quiere ser. Ferrol. Soy de la ciudad. Soy auténtica. Soy auténtica. Soy auténtica.